Los hijos de Cate Blanchett son fanáticos de los cómics de Marvel. En parte, la actriz aceptó el papel de Gela en esta película para complacerlos. Uno de sus hijos, Martin, hace un pequeño papel en el filme. Sakaar es un planeta que aparece en la popular serie de cómics Planet Hulk. Se trata de un lugar de reunión para criminales y corruptos de todas partes del universo. Es muy conocida la arena de Sakaar, donde gladiadores y esclavos se ven obligados a luchar. En Planet Hulk, Bruce Banner lucha para librarse y salir de ese planeta. Lo mismo le pasará a Thor en esta película. En esta tercera entrega de la saga, además de Thor y Hulk, otro de los protagonistas será el Doctor Strange, personaje que interpreta a Benedict Cumberbatch, en donde los tres harán frente a villanos intergalácticos nuevos y a otros que nos resultarán familiares. Se dijo en Comic-Con Experience de Brasil que en Ragnarok aparecerían dos martillos. Por un lado, el mítico y poderoso Mjolnir. Además, abría un segundo martillo, un arma especial procedente del planeta Hulk. Ragnarok hace referencia a un personaje que es un clon cyborg de Thor en la saga Civil War. Cuando la guerra entre superhéroes está a punto de estallar, Tony Stark crea un clon de Thor usando el ADN obtenido de un cabello del dios del trueno. Por otro lado, en el universo Marvel, Ragnarok es la batalla final en la que los dioses de Asgard mueren para renacer más tarde sin recordar la batalla y prepararse para el siguiente Ragnarok en un ciclo de vida y muerte sin fin. Curiosamente, los actores británicos Idris Elba, que da vida a Gendal en el filme, y Benedict Cumberbatch, que es el Doctor Strange, interpretan a dos sagaces detectives de dos populares series de televisión del Reino Unido. El primero es Luther, en la serie del mismo nombre, y el segundo es Sherlock Holmes, en la serie Sherlock.